La joven Lizette Cuesta, de 19 años de edad, murió brutalmente apuñalada por dos de sus amigos. Después de cometer el asesinato, los agresores la dejaron tirada en una carretera lejana. La víctima se arrastró casi 91 metros para que alguien la encontrara con vida y pudiera delatar a quienes la habían lastimado. De acuerdo con la policía, Lizette fue torturada y, posteriormente, apuñalada hasta que sus agresores la dieron por muerta. Tras finalizar su crimen, los asesinos arrojaron el cuerpo de la víctima a un costado del camino. La chica no pudo resistir más y murió, pero alcanzó a decir los nombres de sus asesinos. El hecho ocurrió en Livermore, California, al este de San Francisco. Cuatro empleados de una tienda de reparto encontraron a la chica en medio de un charco de sangre el pasado lunes en la madrugada. Antes de morir, Lizette alcanzó a confesar que sus agresores fueron dos de sus amigos, Melissa Leonardo, de 25 años de edad, y Daniel Gross, de 19 años de edad. El martes por la noche, las autoridades confirmaron el arresto de los dos sospechosos. Ambos fueron detenidos por el delito de asesinato y serán procesados este miércoles, sin embargo, no se ha mencionado nada sobre los posibles motivos del asesinato. Los sospechosos fueron detenidos a una hora de donde se encontró a Lizette y en el sitio donde estaban, las autoridades, encontraron un número importante de evidencias que los incrimina. Los abogados de la fallecida piden pena de muerte para los dos agresores.El sargento Ray Kelly, de la oficina del Servicio del Condado de Alameda firmó su fortaleza interna para mantenerse con vida y luchar es bastante notable, porque la dieron por muerta y pudo vivir un par de horas más y proporcionarnos esa información. ¡Gracias! ¡Gracias!